Música Amigos, estamos en las 11 de la mañana, 21 minutos y vamos a hablar de política, vamos a hablar con Loreley González vamos a hablar con Gerardo Porley, integrantes del Comité de Base del Frente Amplio militantes del Frente Amplio con respecto a lo que se viene este próximo día domingo son las elecciones definitivas, el Balotage y nos acompañan estos queridos vecinos de aquí de La Paloma Gracias por estar con nosotros, buen día Loreley, bienvenida Bienvenido querido Gerardo Buen día Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Y buen día a la audiencia también Bueno, es una instancia muy especial la que vamos a tener el próximo domingo se define el rumbo del país por los próximos 5 años, es así, ¿no? Obviamente en estas elecciones, reflexión, corazón y cabeza porque estamos decidiendo lo que es el futuro del país, del país que queremos ¿Por qué la gente tiene que votar el Frente Amplio? Bueno, la razón es que nosotros esgrimimos cuando comentamos con los vecinos por las cuales entendemos que nuestra propuesta, la propuesta a votar está relacionada fundamentalmente con una visión del país que entendemos que todos queremos y que está vinculada fundamentalmente con aquellas cosas que cualquier persona, que cualquier vecino o vecina siente o debe o quiere tener que son estas cuestiones que hacen a la vida de cada uno de nosotros relacionadas con el trabajo, con el salario con las comunidades en donde uno vive cada uno de nosotros vive vinculada a temas como la seguridad, a la salud y a la educación nosotros entendemos que esas razones, esas cuestiones que son fundamentales en la vida de cualquier persona son las que de alguna manera están expresadas en nuestro programa y que entendemos que Jamán Duorce y Carolina expresan como figuras y como candidato y candidata ese sentir, ese pensar y esa línea de acción o rumbo ¿En tu caso hace cuántos años que sos militante del Frente Amplio? Yo empecé a militar, que recuerdo, es allá por el año 94 más o menos en el comité de base en Dalesio, Lujambio y de Costa Azul con vecinas como Marisa Carrasco, como Daniel Trigo, en fin con una serie de compañeros que algunos ya no están entre nosotros pero sí hace un tiempo ¿Qué te llevó a elegir al Frente Amplio en ese momento? Yo hace 30 años tenía algo así como 18, 19 años y cuando sos gurí, cuando sos adolescente uno tiene una forma muy particular de ver las cosas que está vinculado con el hecho siempre de querer cambiar el mundo cuando sos joven hay una cuestión ahí, me parece, una idiosincrasia de juventud que está relacionada con eso y que de alguna manera yo la expresé a través de no solamente de una forma de pensar sino de comprometerse y veía que el compromiso político podía ir por ahí y eso hizo adherirme a la militancia yo venía de una familia en donde mis padres y mi madre eran obreros uno ama de casa y mi padre albañil que no eran militantes pero tenían eso de la cuestión del compromiso de la cuestión de la solidaridad una cuestión muy importante en la cosmovisión de la cultura frenteamplista que también lo que uno mama de la casa también la forma uno como persona y fueron las cuestiones o las causas a partir de las cuales empecé a militar y bueno de ahí para acá siempre el mismo trille con aciertos y con errores pero siempre el mismo trille en el frenteamplio viviste todo ese proceso desde que no eran quizás la fuerza más votada en ese momento hasta que llegan al gobierno es increíble ¿qué significó eso para ti? porque fueron muchos años en el 94 lo que te decía yo tenía 18 19 y fue cuando voté por primera vez y lo recuerdo perfectamente esa fue la última elección en la que no hubo balotaje y la elección en esa elección ganó Sanguinetti los partidos se dividieron en tercios fue 33% 32 y 31 o sea que viste fue todo muy parejo pero ganó por muy poco Sanguinetti en las elecciones siguientes ya se había instalado la reforma la reforma del balotaje y en donde el frenteamplio volvió a votar muy bien pero el balotaje que es lo que tiene tiene una trampilla que permitía que los partidos pudiesen juntarse para ganarle al otro nosotros en esas circunstancias votamos bien pero la coalición tuvo más votos que nosotros eso fue en el 2000 que ganó Valle y todos sabemos lo que pasó con el gobierno de Valle después y que derivó por ejemplo que en la elección siguiente en el 2004 producto de circunstancias de aquel momento muy sufrida para la gente para el pueblo uruguayo determinó que aún con balotaje mediante y todo el frenteamplio pudiese ganar en primera vuelta en el 2004 y eso fue un factor muy importante una cuestión emocional muy importante y lo que tú preguntabas en mi caso yo he visto todos los procesos de estar en la oposición a ser gobierno a estar en la oposición en la oposición de nuevo y bueno con la esperanza de que este domingo volvamos a tener una expresión popular que de alguna manera soberano determine que nosotros podamos volver al gobierno nuevamente para instrumentar en fin los cambios que todos queremos Gerardo como militante ¿qué observaste durante esos 15 años de gobierno que tuvo el Frente Amplio? ¿cuáles fueron quizás de alguna manera los logros para ti como militante y en qué cosas falló el Frente Amplio en esos 15 años? Solo lo que digo que en 15 años de gobierno y hay que hablar en términos de proceso nosotros obtuvimos el gobierno en el 2004 en una circunstancia de país mejoramos durante esos 15 años muchos índices a partir de los cuales nosotros habíamos obtenido la victoria en el 2004 en todo lo que tiene que ver con el trabajo con el salario con el empleo con recuperar dignidad para la gente que es lo más importante para nosotros pero a medida que fuimos gobernando también y a medida que va pasando el tiempo la sociedad cambia no es lo mismo el 2004 que el 2019 cuando nosotros llegamos al 2019 si lo miramos en proceso en ciclo yo lo que puedo decir mi opinión es que algunas cuestiones para la gente o algunos problemas que nosotros veíamos en el 2004 que eran prioritarios en el 2019 estaban en un segundo o tercer orden de prioridad la gente ya no se preocupaba tanto en el 2019 por lo que era empleo o salario y si estaban arriba de la mesa otros problemas que surgieron durante esos 15 años como problemas vinculados al tema de la seguridad a la prueba está que es un tema es un asunto que se nos volvió complejo que fue un tema de campaña muy importante en el 2009 y que es altamente probable sea el motivo por el cual mucha gente no nos dio el voto en el 2019 ahora ese problema es un problema que en realidad tiene múltiples causas múltiples aristas y que siendo el caballito de batalla de quienes hoy están en el gobierno en estos 5 años también ha quedado demostrado que sigue siendo un problema complejo y difícil de resolver y que no solamente y no lo resolves con discurso ¿no? y con posturas digamos solitarias si tú no generas un marco de trabajo en el que todo el mundo se siente en la mesa para acordar algunas cuestiones es difícil de resolver yo creo que el tema de la seguridad es altamente probable que sí es un tema que fue uno de los debe en el final del ciclo de los gobiernos progresistas ¿de aquí en más cómo observan un futuro gobierno del Frente Amplio en esa materia ¿qué se va a hacer por ejemplo en materia de seguridad? En esa materia si escuchamos a los expertos te dicen que hay que llegar a acuerdos hay que llegar a acuerdos hay que separar lo que son las cárceles del Ministerio del Interior hay que fortalecer hay que fortalecer el Ministerio del Interior hay que tener más unidades incluso si tú escuchas a los fiscales te dicen que hay que trabajar más sobre el lavado de dinero sobre el narcotráfico que poco se ha hecho a pesar de que había una normativa que tenía como para seguir adelante hay mucho para hacer lo que yo no puedo agrandar es la brecha cuando yo te digo que yo no lo que no puedo agrandar es la brecha es la diferencia porque la brecha hace también a la violencia muchas veces yo sé que la violencia es a nivel mundial no es solo Uruguay que la está sufriendo es a nivel mundial pero a medida que vos agrandás la brecha entre unos y otros ahí también generás cierto tipo de violencia que después desencadena en todo esto Gerardo yo quería agregar aparte de lo que decía Loreley algunas cuestiones que también son fundamentales en este tema que es bastante sensible yo escuchaba muy atentamente lo que en algún momento transmitía Blanca Rodríguez sobre estas cuestiones vinculadas a algunas complejidades en términos de seguridad y que también están relacionadas con la convivencia Blanca Rodríguez siempre decía por ejemplo que ella vivía o vivió en Maroñas hincha de Danullo y que el barrio donde ella se crió el barrio era la extensión de su casa podía estar hasta la noche los vecinos de la misma cuadra y había una cuestión de cuidado colectivo de la cuadra del barrio donde ella vivía hay una cuestión vinculada con la seguridad que nosotros tenemos que poner arriba de la mesa enfatizar y subrayar que está de alguna manera vinculado con recuperar esas cuestiones de convivencia en el lugar donde cada uno de nosotros vive de manera tal de que esa cuadra ese barrio esa ciudad donde nosotros vivimos vuelva a ser aquella cuadra y aquel barrio en donde cada uno de nosotros creció y en el que cada uno de nosotros tenga una historia para contar y que generalmente son lindas y te voy a poner un ejemplo quizás tú te acuerdes como vecino del barrio en algún momento yo vivo en Barrio Parque en La Paloma desde el año 1989 1990 más o menos en el año 89 en el barrio no había agua corriente había canillas públicas donde los vecinos nos abastecíamos de agua entonces el agua corriente recién se instaló llegó al barrio en 1989 pero ¿por qué llegó el agua corriente al barrio? porque los vecinos sentíamos que eso era una necesidad determinante para vivir independientemente del modo de pensar y de votar de cada uno de nosotros ahí se genera una comisión de barrio en el que independientemente del voto y la manera de pensar lo que nos unía era tener agua potable y abrimos Zanja todos los vecinos abrimos Zanja se trabajó mucho y con ese ejemplo yo lo que quiero poner es cómo independientemente de la manera de pensar y de la manera de votar hay cosas que los uruguayos nos tienen que unir yo ponía el ejemplo del barrio el tema del agua potable pero el tema de la seguridad también tiene que ser encarado de esa misma manera claro sí porque creo que es la forma entre todos más allá de los colores políticos más allá de las banderas yo sé que en estos momentos y lo decía un poco hoy más temprano hay mucho fanatismo de un lado o de otro y a veces no se piensa con la razón muchas veces es con el corazón y la gente es pasional y se pelea de repente con el vecino porque vota un color o porque vota otro pero al otro día las elecciones todos tenemos que cinchar por un Uruguay en común para mejorar ese tema de la seguridad que a todos nos preocupa todos los días escuchamos que hay una muerte todos los días escuchamos de una situación de droga y vínculo con las muertes y demás bueno queremos empezar a erradicar eso del Uruguay ahí está y vamos allá del tema de la seguridad porque hay una actitud en eso de la mañana siguiente que es algo así que el general Libre Sebeni también lo decía tú al día siguiente vas a tener el mismo problema y te tienes que sentar en una mesa a conversar con el que no piensa como tú y el blanco sobre negro no forma parte de nuestra estrategia en la militancia nosotros tenemos que tener claro la importancia de los matices de los grises y de que no todo es blanco sobre negro no todo es polarización como a veces se nos pretende decir o actuar porque en definitiva ¿a quién beneficia la polarización? si en definitiva todos tenemos más acá o más allá el mismo problema y además hay que tener en cuenta también que en las últimas elecciones también eso lo que tú decías que hay gente que elige a un partido gente que elige a otro partido es decir no es 100% conformidad con un partido y no con el otro sino que bueno está esa paridad y de repente ahora no se está escuchando un vecino que vota el Frente Amplio pero también no se está escuchando el que vota el Partido Nacional o el Partido Colorado claro por eso mismo digo somos todos uruguayes entonces más allá de las diferencias o la forma de gobernar o lo que plantea un partido u otro es importante eso que tú señalabas el consenso el tratar de entre todos bueno es la seguridad acá en La Paloma de repente hay otros temas más micro si se quiere para tocar y bueno también hay que hablar de eso de los temas que a veces nos preocupan a todos los vecinos como sociedad y además de todo eso hay una dinámica que es propia del interior que no está vinculada con la dinámica metropolitana que es en la que más bien o más mal o más acá o más allá en un pueblo como La Paloma todos nos conocemos todos sabemos quién es quién tú te cruzas al día siguiente o en el almacén o cuando vas a pagar la UTE en fin con todos los vecinos y saben quiénes son saben quién es el padre quién es el hijo entonces eso también forma parte también de eso que yo digo de cómo uno se planta a la hora de transmitir sus ideas nunca desde el agravio nunca desde el odio sino desde otro lado porque al día siguiente vas a hablar con ese vecino en algún lugar exacto se terminan las elecciones y después como tú dices somos todos uruguayos es así ¿no? tengo algunos mensajes este dice hola Johnny mandarle un saludo a Gerardo nuestro vecino además de militante buen fotógrafo dice Marlene que manda manda un saludo después acá tengo otro mensaje está un poco complejo pero lo comparto dice hola si en algún momento el Uruguay pasara por otra crisis desearía que estuvieran al mando profesional de gente con compromiso si falta uno que quede el vice profesional no alguien sin estudios que no sabe todavía dónde aterrizar con su vida hoy comunista mañana blanca pasado pregunta ¿no? que queda abierta la interrogación en 1971 mi hermano fue delegado de la lista de Crotogini Crotogini yo acompañaba y nunca lo dejé siempre con más compromiso se falló en los controles muy buenas las políticas de Estado pero cuando se llevaban al trabajo no se controlaba se confió en los sindicados para hacerlo y no lo realizaron bien dice esta oyente con respecto a un poco de lo que hablábamos hace un rato tengo más comunicaciones que vienen llegando a través del Whatsapp audios escuchamos buen día Johnny ¿cómo están? bueno se saluda la gente ahí que está informando dentro de de lo que ellos creen lo mejor yo creo que realmente el frente en 15 años con mayorías parlamentarias no logró no logró muchas cosas la seguridad y por eso perdieron el gobierno entonces creo que realmente mantener mantener la misma la misma cantidad de personas que gobernaron el ministerio en ese momento salvo Bonomi que no está después son todos los mismos ¿qué nos da a nosotros la seguridad que puede cambiar además que está dentro de proyectos de ellos que van a sacar presos de las cárceles si bien no se leían los de de máxima seguridad pero sí van a sacar presos entonces todo eso a la calle de vuelta y ¿qué nos da la gente que trabaja? la tranquilidad que podemos andar en la calle bueno hay que pensar me parece hay que pensar y además que bueno que también el frente amplio es la unión de partidos chicos el hombre lo debe saber si hace 30 años que está dentro del frente un abrazo que tengan gran día escuchamos le preguntaste a Gerardo desde cuando militaba yo me acuerdo cuando tenía 15 años y se formó el frente amplio el frente amplio se formó con partidos como el partido demócrata cristiano el partido socialista el partido comunista pero también me acuerdo de Alba Raballo partido colorado y de Rodríguez Camuso partido blanco o sea que somos una unión no de pequeños partidos sino una unión de gente dentro de los colorados muy identificado con el vallismo que se volcaron y se están volcando al frente amplio ¿por qué? porque nuestra mirada es una mirada de unidad de solidaridad de un estado fuerte queremos un estado que nos represente que eléjese a la gente que no nos dejen afuera después se da una cosa particular que me parece en las primeras elecciones que gana el frente amplio se da aquello de que la gente está un poco cansada de los gobiernos blancos y colorados fue un poco así yo recuerdo que se hablaba mucho bueno vamos a darle la oportunidad al frente de gobernar le dimos la oportunidad a blancos, colorados ahora es el momento del frente amplio y quizás hubo una cantidad de votos que se acercaron al frente amplio que esos votos también se han ido perdiendo en este último tiempo por eso también lo que se habla más allá de que las encuestas se crean o no pero se habla por ejemplo que hay mucha gente indecisa el voto del indeciso no sé por dónde pasa muchas veces hay mucha gente que te dice yo no sé de política no me interesa la política esto la política lo la vida es política a ver la salud es política hay gente que te dice no, no yo estoy en una comisión de usuarios de salud pero esto no es política la salud es política porque si yo no tengo políticas de Estado no puedo asegurar lo que vos me estás pidiendo en salud no puedo asegurar lo que vos me estás pidiendo en educación o sea que todo pasa por la política hay mucha gente con ese discurso ahora de que son apolíticos o no tienen ideología que no entiendo porque en realidad la ideología es lo que nos sustenta y bueno pasa un poco por ahí yo no estaría de eso de que somos un montón de partidos chicos hemos demostrado en más de 50 años de unidad y de lucha el balotage no es inocente el balotage surge cuando los partidos tradicionales se dan cuenta que el frente viene pisando fuerte y le va a ganar entonces ahí surge el balotage no somos un grupo que se formó recién tenemos historia también para contar y también tuvimos nuestros blancos y nuestros colorados presentes ahí yo me quedé pensando cuando tú decías el tema de los apoyos o la falta de apoyos a medida que fueron pasando los años y yo relativizaría tal vez esa cuestión en relación a lo siguiente y que está vinculado con el tema de los apoyos y vinculado con los números más bien o más mal y el principal número siempre es el independientemente de las encuestas es el que surge del día de la elección ahí es donde surgen los números los reales exacto es la encuesta que vale es la del día de la elección y el Frente Ampli tuvo el 44% de los votos el 27 de octubre y para un partido que tiene 50 años comparado con los otros que tienen alrededor de 100 y que tenga ese nivel de aprobación o ese nivel de respaldo en la votación o la surma me parece que habla mucho también de la credibilidad que tiene el Frente Ampli como fuerza política el partido nacional votó en el entorno de los 27 votos del 27% de los votos y ellos tienen que juntarse para ganar el Frente Ampli y juntándose hoy al ballotage si bien está parejo todas las encuestas de los últimos días dan entre un 1 un 2 y un 3 3 con algo por ciento de ventaja a Yamandu y a Carolina Cose sobre la otra fórmula sobre la fórmula de Delgado Ripoll ahora hay un grupo de personas que no son ni de un lado ni de otro porque pasa eso hay gente que no es ni militante del Frente Amplio ni del Partido Nacional que de repente van y pueden cambiar una elección yo el otro día leía votos en blanco y anulados 65.000 votos es brutal eso puede cambiar una elección para un lado o para otro yo creo que desde el 2019 a la fecha se instala en Uruguay una situación muy particular que es el hecho del 50-50 la mitad de un lado y la mitad del otro y que quedó también expresado en la votación por el previsito de la LUC el hilo la diferencia la frontera que hay entre un modelo de país u otro son 30.000 votos es un punto porcentual que fue la diferencia por la cual ganó la calle de Poe en el 2019 eso hoy la foto es la misma entonces el discurso o la manera de posicionarse de quienes estamos en el frente amplio y contemplando en la realidad en la que estamos viendo de 2019 tiene que ser ese en el que transmitimos recién que no es desde la polarización la polarización a quien beneficia nosotros tenemos que tener una manera de transmitir nuestras ideas nuestras propuestas de manera tal de poderle llegar a esa persona a ese votante que puede inclinarse hacia nuestro proyecto en una frontera en un filo muy fino que son esos 30.000 tipos que van a decidir para un lado para el otro el domingo 24 tengo muchos mensajes este dice yo lo que recuerdo como trabajador es que durante los 15 años del frente recuperamos derechos que en estos últimos 5 años la hemos perdido 8 horas trabajadores rurales empleadas domésticas etcétera etcétera no perdamos la memoria yo los voté a este gobierno me dejé engañar no más por favor dice Fernando todos se equivocan pero este ha sido el más corrupto por lejos dice Fernando con respecto al frente perdón con respecto al partido gobierno otro mensaje dice buenos días Johnny yo voto al frente amplio por muchas razones algunas bien concretas que todos vivimos en la Paloma se recortaron inversiones en la UTE y eso hace que haya que hacer mantenimientos permanentes y microcortes generando daños al equipamiento de los hogares que nadie te repone ni se hace cargo por ejemplo faltan más policías y cámaras faltan más horas docentes es decir maestras y profesores faltan médicos y medicamentos todo es consecuencia de recortar el presupuesto y administrar mal desde el poder ejecutivo el Mides desapareció prácticamente casi no hay técnicos ni canastas ni apoyos económicos a las familias que más lo necesitan otro recorte más de este gobierno el Frente Amplio nos cuida y protege saludos dice Antonio y tengo algunos mensajes más algunos audios más escuchamos ya cerca del final de la entrevista buen día Johnny buen día a los invitados ahí la verdad que es muy bueno lo que comenta el muchacho realmente estoy de acuerdo en varias cosas del consenso político pero la gente con el pasar de los años se va va descreciendo de la política porque si tú sos mayoría sale sacas un proyecto y sale enseguida ahora si sos minoría y lo saca sacan un proyecto que le sirva a la gente realmente no te lo votan a la otra elección si sos mayoría ese mismo proyecto sale al toque o sea que ningún político se preocupa por la gente realmente porque si le sirve a toda la gente y se gobierna para toda la gente tenían que blancos colorados frente a amplista todos votaron un proyecto que le sirva a la gente y no esperar que sea mayoría para decir que lo lo plantearon ellos es mi opinión si le sirve a la gente todos los partidos tienen que votar algo que le sirva a la gente cada uno gobierna para su chacrita el votito de su chacrita y cuando son mayoría la misma idea de la oposición en el momento que la minoría no salió después sale porque es mayoría y sale el mismo proyecto un abrazo José Luis 8366 voy a poner un pequeño gran ejemplo el sistema nacional integrado de salud el sistema nacional integrado de salud no fue votado por los partidos tradicionales el sistema nacional integrado de salud fue llevado adelante y sacado adelante por el frente amplio o sea que cuando hay proyectos que realmente nos incumben a todos como es la salud habría que haberlo acompañado que salvó durante el periodo de pandemia que no la pasáramos peor que había un sistema de salud fuerte y que podía respaldar y tener controlado todo eso de eso no se habló y este gobierno no liquidó el sistema nacional integrado de salud porque no tuvo tiempo se le vino la pandemia que te da vos el sistema nacional integrado de salud eso que te dice la integralidad que yo pueda conveniar acá en la paloma se está pidiendo a gritos un pediatra 24 horas ¿está? ¿cómo se puede conseguir? es caro 7 pediatras 24 horas es algo y también no tenemos los profesionales de pronto para cubrirlo ¿cómo lo podemos conseguir? a ver yo hace puedo poner 3 vos comero pone 2 y vos médica uruguaya pone el que me falta y bueno capaz que llegamos y después busquemos cuál de todas las puertas es la más acondicionada para poner ahí la emergencia pediátrica que no va a ser una emergencia pediátrica porque son muchas cosas va a ser un pediatra de guardia la complementariedad no la votaron ¿por qué? favoreciendo al sistema privado contra lo que era el sistema público nosotros creamos hace un ente descentralizado capaz de llegar a competir con no lo votaron o sea que hay cosas que realmente si me decís un ejemplo de un lado yo te pongo otro del otro también y otro mucho más sensible la solidaridad del frente amplio siempre ha estado con los uruguayos y con los más humildes obviamente yo también al igual que el Orell también le le pondría otro ejemplo y un ejemplo vinculado con el actual gobierno ¿no? todos recordarán este el proyecto del senador Adrián Peña ¿no? del partido colorado que murió trágicamente de tránsito que planteó un proyecto de ley en el parlamento para regularizar la forma en que entraban la gente a las intendencias a las intendencias y ese proyecto el frente amplio le dio el apoyo quien no le dio el apoyo fue el partido de gobierno ¿no? ¿por qué no le dio el apoyo? hay que preguntarle a ellos pero uno puede especular por donde viene ¿no? que son aquellos ¿no? los mismos que dijeron que volvía al empleo el trabajo y la seguridad al departamento de Arrocha y no lo cumplieron el sistema integrado de salud nos cuesta 2.500 millones de dólares por año beneficiando a los compañeros médicos directores de mutualistas dice Hugo que deja su mensaje y tengo un audio más escuchamos buen día Johnny saludo a toda la audiencia felicitar por la por la linda entrevista que están llevando adelante con los compañeros del Frente Amplio y quería destacar una palabra del compañero Gerardo el Frente Amplio en 15 años se le cuestiona por seguridad hubo cosas sin hacer pero devolvió la dignidad a la gente y la verdad que eso se debe destacar se exige mucho por seguridad a veces el problema también comienza en nuestras casas te mando un saludo grande saludo a toda la audiencia felicitarlos por la columna y y bueno arriba Solari Martina Costa deja deja su mensaje buenos días saludos a los compañeros arriba de nuestro comité de base en La Paloma somos tierra liberada viva el Frente Amplio dice Cecilia Barrera que deja su mensaje alguna rúbrica final ya para ir cerrando la entrevista no que yo estoy muy orgullosa de todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora como militantes estoy hablando ya estoy tranquila cumplimos con lo que nos dijo Tabaré que no aflojáramos no hemos aflojado vamos a seguir peleándola y orgullosos de Yamandú y de Carolina Carolina una mujer que también nos representa mucho y que estoy orgullosa de que sea mi vicepresidenta y de tener un presidente como Yamandú o sea que vamos arriba a mi me salen se me mezclan las frases pero a mi me queda siempre el arriba de los que luchan además del no te rindas de Tabaré que como decía Loreley estas horas son cruciales para cada uno de nosotros para cada uno de los uruguayos y estas horas estos días y llegar al domingo del mejor modo posible y en nuestro caso desde nuestra fila nuestro querido frente amplio el mensaje que le enviamos a cada uno de los vecinos que la responsabilidad que tenemos el domingo es mayúscula y que la definición que debemos tomar cada uno de nosotros va a tener un efecto por los próximos cinco años así que a empujar y a votar con la razón y el corazón muchas gracias gracias a los dos por estar con nosotros en esta mañana no, gracias a ti pausa ya regresamos con otros temas aquí a una nueva mañana Provisión Barrio Parque completo minimercado ahora con nuevo servicio anexamos frutería viajamos todas las semanas para traerte lo mejor del mercado a tu mesa con muy buenos precios y ofertas en Barrio Parque calle Amaral casi canilla a una cuadra de la ex fábrica de hielo con la atención de Lucía y Cristian de lunes a sábados en horario continuo de 8 a 23 horas domingos abiertos de 8 a 13 y de 17 a 23 horas Provisión Barrio Parque la cotización